Y la situación no ha cambiado, los sepelios se van a hacer en la mañana, estos días que esté abierto el horario completo, o sea, eso se va a seguir respetando, fue lo que se arregló con las empresas, también empresas fúnebres, donde el control ha sido más estricto este último tiempo, a raíz de lo que pasó en Mercedes, ¿no? Se está llevando un control más, se va a abrir un rato para que puedan despedir al familiar. Y bueno, y otra de las cosas que también la gente a veces nos reclama es que no tenemos el cartel, el tradicional cartel que teníamos acá con la persona fallecida. Cuando uno le explica a la gente, entiende enseguida, de que es para evitar que la gente venga en ese momento, ¿no? O sea, van a venir nada más los que la gente considere que tienen que venir, los familiares, y bueno, a raíz de eso fue que nosotros lo que estamos limitando es la entrada de que aquel paseo tradicional se haga más distendido y con poca gente, y los veleros también, ¿no? Los velorios, ¿cuántas personas máximo? Y está estipulado, los velorios son cinco personas, cinco personas por velorio, y bueno, acá nosotros como para ser un espacio abierto y tomando las medidas, nosotros no limitamos, te voy a ser sincero, no limitamos la entrada, porque en el momento no es acorde como para aplicar una medida de esas, pero sí tratamos que no haya mucha difusión, y bueno, los mismos familiares también tratan de no difundir, y bueno, después se enteran los vecinos o algo cuando ya pasó todo, ¿no? Tienesas. Tienesas. ¡Vamos! Tienesas. ¡Vamos! ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina